Te voy a explicar los ejercicios que he hecho para mi rutina de hombros. Vamos a empezar con poco peso, vamos a colocarnos ahí en línea, sentado, que no me gusta que deis el salto, y vamos a hacer las elevaciones laterales con precaución en la bajada. Intenta hacerlo suave y despacio y sin prisa, tres series. Intenta llegar a 12-15 repeticiones con un tiempo de descanso de 20-30 segundos. Pasamos al siguiente, aumentamos la intensidad, y ahora te pido que te coloques un poco adelantado, las pesas ya muertas, flexiona los codos que vayan rígidos, y tira un poco hacia atrás, buscando el deltoides posterior y el trapecio. En línea con ese ejercicio, vamos a hacer frontal alterno y sigue sentado, huyendo del bote. Haces una pausa, y que no descanse mucho tiempo entre brazo y brazo. Tres series, 12-15, vamos a elevarlo un poco más, esfuérzate. Vamos subiendo la intensidad, ahora sí, de pie. Las barras no demasiado peso, vamos, contrae fuerte el abdomen, colócate bien, y desde abajo, no me gusta que lleguéis arriba, pero sí que estéis bajo. Peso alto, 10 repeticiones, baja lento, lentísimo, mucho tiempo de trabajo, descanso de un minuto, tres series. Continúa. Ahora, frontal, frontal, un segundo, y lateral. Frontal, frontal, paras un segundo, y lateral. Esta serie te va a costar más, es parecida a un rest pauses. El objetivo es recibir estímulos sin que haya incremento de estrés metabólico. Pasamos al siguiente, vamos a colocar las pesas ahí. Me voy hacia adelante, y atrás. Hacia adelante, y atrás. Trabajo deltoides anterior. Y de rodilla, solamente vamos a tirar ahí. Este último circuito, hazlo cuatro veces, descanso 30 segundos o minutos, variamos mucho el ángulo, y te permite continuar. Muerte. Espero que te sirva, nos vemos.